Vuelta de página, nos metemos en el Superclásico mientras los hinchas de San Lorenzo están boquejando tantos amigos que... La verdad que a uno le dan ganas, ¿eh? Vamos. De acompañar a San Lorenzo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, claro, ¿cómo no? Lo vemos en acción, sí. A Mauro Vigliano, fíjese detalladamente cada uno de sus fallos. Hay que ponerle especial atención porque es el clásico, perdón, es el árbitro del Super... El primero que va a dirigir en su carrera deportiva. Sí, el primer Superclásico de Mauro Vigliano que ayer tuvo buenas y malas. Expulsó dos jugadores, alguno con exceso de tarjeta amarilla y demás. Por doble amarilla, justamente, Sebastián Luna tuvo que dejar la cancha. Esto en el equipo visitante. Posteriormente, el arquero Ischuk, por una protesta desmedida, también vio la tarjeta roja. Se le fue un poquito la tarjeta a Mauro Vigliano, tratando de entrar en clima para lo que va a ser el Superclásico del próximo domingo hasta el momento, absolutamente todo confirmado. 17-15, esto va a ser en el estadio monumental. Se dice también que entre los fallos discutidos hubo posición adelantada de quien marcó el gol de Old Boys. Estamos hablando de Vázquez. Pero, más allá... ¿Esto que fue Copa Argentina? Esto no, no, fue torneo de primera Nacional B. ¿Qué pasa del Nacional B a dirigir el Superclásico? Exactamente. Exactamente las cosas que tiene nuestro fútbol, con un calendario superpoblado entre, como bien decías vos, Ale, Copa Argentina, torneo Nacional B, primera división. Le voy a hacer una pregunta que está fuera del libreto, pero usted está tan informado, seguramente me la va a poder responder. ¿Cómo salió Huracán anoche, hablando justamente del...? Huracán empató 1-1 con Independiente Rivadavia Mendoza. Caliente el torneo de la primera B Nacional, que recordamos, otorga 5 ascensos por zona. Son dos zonas de 11 equipos, así que es muy difícil no ascender. ¿A cuántos puntos quedó? ¿A tres puntos del último? Sí, a un poquito más. Está bastante lejos de la posibilidad de ascender. Recordamos que en Copa Argentina, la victoria de Estudiantes de la Plata, y a Mauro Villano, que lo vemos en acción, para meternos en la previa, ni más ni menos, del partido más importante que tiene el fútbol de nuestro país, que va a ser el próximo domingo, en el Monumenta. Muy bien, toda la actualidad del ascenso también en Visión 7.